Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con un mini player con lector de tarjetas microSD. La misma página de BricoGeek, que viene en la librería para Arduino, documentación y ejemplos y el manual de usuario. Entonces yo me he descargado ya la librería y la tengo preparada. Lo primero que voy a hacer es instalar la librería. Sketch, incluir biblioteca, añadir biblioteca. Y me voy a mi disco duro. Y aquí está, ¿vale? La he descargado en la misma página. Uy, dice que la librería no es válida. Pues mal vamos. Mal vamos. Si le doy aquí, en el fichero no, sketch. Gestionar biblioteca. Claro, pero la biblioteca es la ventana de aquí al lado. Y desde aquí no me deja agregar. Yo estoy grabando para que veáis los problemas que da esto, ¿vale? No, me da error. Si me voy a la página oficial de ellos. Voy a ver si ellos tienen la librería por aquí. A lo mejor que la librería. Bueno, viene el diagrama de conexión, que lo vamos a poner ahora mismo. Y viene el código. Pero la librería no viene. Esto es un rollo. Así que voy a parar el vídeo y voy a buscar la librería. Bueno, porque en la página venía la librería. Pero. Code. Descargar. Pero este archivo va a ser el mismo que yo tengo aquí. Bueno. Y el mismo. 17k. ¿Cuánto ocupa esto? Oh, Dios. Esto es mucho más grande. Hemos sido engañados. La librería que viene en la página no es la cina. Esta fue. Vamos a cerrar esto. Vamos a borrarlo todo. Estos son problemas. Me preguntaban el otro día en el canal. Oye, que tengo tal problema de. Que no me sale lo mismo que a ti. Este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que para instalar la biblioteca. Solo necesito el signo. ¿Vale? A ver si ahora esta sí. Sí funciona. ¿Vale? C2425 Robótica. Procesando. Esta sí. ¿Vale? Esta es la que funciona. Voy a coger el enlace y le voy a poner. Y lo voy a poner en el video. ¿Por qué? Por si las moscas no lo encontraen. Copiar enlace. Enlace a la biblioteca. Yo tengo un documento aquí con todo. Para luego pegarlo en el. En el video. Y así tenéis acceso a todo lo que necesitáis. ¿Vale? Pues ahora sí está instalado. Ahora lo que os digo. No os rayéis. Yo me rayo mucho con estas cosas. En ejemplo. Una vista a la librería. Debería venir. Aquí está. Get start. Bueno. Está la librería instalada. La placa. Todo. No la he conectado todavía. Pero quiero ver si por lo menos compila. ¿Vale? Si compila. Pues ya ha sido. La librería esta la tiene ya. Ha compilado. O sea que no hay problema. No debería haber problema. Voy a leer un poco el código. Me debe haber dado un error. Si no va a subir. Lo voy a subir. Me tiene que dar un error. Porque no está conectado. ¿Vale? Online. No sé qué. Me da todos los mensajes. ¿Vale? Me da error. Y luego tengo otra vez. La velocidad de la conexión. 9600. Está bien. En baúl. No me da ni el error que me tiene que dar. ¿Vale? Voy a subirla otra vez. Yo os digo que todo esto lo podéis saltar. Pero es que quiero que veáis que no todo tiene que salir a la primera. ¿Vale? Ni cómo tiene que salir. Es decir que bueno. A veces las cosas fallan. Pero lo que voy a hacer ahora es conectar. ¿Vale? Luego he visto por aquí que al final la carpeta tiene que llamarse mp3. Pues la carpeta no se llama mp3. Así que voy a crear una carpeta que se llama mp3. Y voy a copiar por lo menos dos canciones. Y las voy a renombrar. ¿Y todo esto hace falta? Pues sí hace falta. La vamos a hacer. Y dice aquí. El mp3 file name needs to be 4 digits. Pues nada. 0001.mp3 y 0002.mp3. Vale. Ahora. Ahora me voy a ir a las conexiones y lo voy a conectar. Me paré el vídeo. Esta es la conexión. Tiene el altavoz todo. Vale. Pues venga. Vamos al lío. Bueno. Ya he hecho la conexión. Me tiene que cargar un teléfono. Pero. Para coger un altavoz. El altavoz no está. Está cogido con cable. ¿Vale? Con nunca mejor dicho. Pero. Vamos a intentarlo. Hemos seguido. Que viene aquí. Vamos a repasarlo un poco. Aquí dice que pongo una resistencia de un K. Si se escucha muy fuerte. ¿Vale? Pues. La conexión VCC va a 5 voltios. Esto que es tierra. Va a tierra. Estos dos van al altavoz. Y luego estos dos van al 10 y al 11. Que esos dos son. RX y TX. Comunicación puerto serie. ¿Vale? También tiene USB aquí. Pero. Esto es lo básico. Básico. Entonces vamos a probar. Y con el programa de. De prueba funciona. ¿Vale? Porque no sé si le va a poner la canción o no. Pero bueno. Veremos a ver. Que es lo mismo que me daba antes. Otro error. Y yo no escucho nada. ¿Vale? Entonces. Que más que no me da error de nada normal. Sino que me dice que no está. Y ya está. Voy a seguir repasando a ver. Cuál es el problema. Bueno. Pues lo hemos fijado en el código del que te started. Que es el que venía. Y hemos visto que. Inicia el serie serial con 115.200. Así que ya nos da errores. ¿Vale? No es el 2.0. Bueno. Primero. Voy a insertar la tarjeta. Y luego repaso las conexiones. ¿Vale? El error de conexiones también. Me mete la tarjetilla. Voy a ver si quita. Bueno. La tarjeta está metida. Lo voy a enseñar otra vez. A ver si funciona. Enable to break. O sea que no se ven conectado. Pero es que aquí pone RX4 y TX5. Y la conexión pone otra cosa. Bueno. Vamos a conectar el RX al 4 y el TX al 5. ¿Vale? Me paro. Y ahora lo reviso. Que me vale más que la reconexión. A ver ahora. Tu, 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 tu. Tampoco. Pues yo tengo un problema. Porque es que. Que no me digas una cosa que no es. ¿Vale? Si la placa es Arduino VR. A ver si. A ver si tiene que ser otra placa. Arduino VR1. Arduino AVR1. ¿Vale? Entonces a lo mejor hay que empezar a poner las cositas mejor. ¿Eh? No pone las conexiones. Como nos da entender. No sé quién. Porque aquí viene 10-11. Venga. Está bien ya. Pues nada. Ha buscado. Ha buscado otra cosa. A ver si me viene otra conexión. Bueno. Pues ya lo he conseguido. Después de. O que he copiado la dirección. De irme a otra página. De alguien que ha tenido un problema. Y copiar su código. ¿Vale? Entonces el código oficial no me ha funcionado. Pero bueno. No sé si escucháis la musiquilla de fondo. Pero esa es la música. Vamos a repasar el código. Lo hemos copiado de. Silverbeam. Que es. Thank you very much. Silverbeam. Y el código es este. ¿Ok? Importar librería. Luego tienen que estar en el 10 y el 11. No como el código oficial. Que pone. Por aquí. 4 o 5. Lo tuve que cambiar. Se conecta al RX. Y al 10 y el 11 digitales. ¿Vale? Creable objeto. MySF Players. Detalle de impresión. Una función vacía. Empieza el puerto serie. A 115.200 V audio. ¿Vale? Y el MySF Players. Y el MySoftware. Que es la placa. 9.600. Luego imprimo. Desde el mini demo. Puede empezar en 3 o 5 segundos. El CDF Players mini online. Tine out. Es el que es Tine out. No agarro por lo menos. ¿Vale? Y Play 2 es que ejecuta el primer mp3 que haya. Que ya hemos encontrado. Que os he dicho antes. Que tiene que estar la carpeta mp3. Es decir. Encuentro. La tarjeta. La carpeta mp3. ¿Vale? Ahora tengo la tarjeta metida en el procesador. En el. La placa no se puede ver. ¿Vale? Y el loop lo que hace. Que si se puede. Imprimir detalle. Y tiene errores y estado. Imprimir detalle. Tine out. Si es el error. Tine out. Malapista. Tarjeta insertada. Tarjeta removida. Tarjeta online. Eso de insertado. Bueno. Todos los errores se puede dar. Y ya está. Con esto. Ya que hay que hacer anterior. Siguiente pone botones. Pero. No sé si se escucha. Pero si se escucha. ¿Vale? Y hace una foto. Bueno. Ahora con mi vida. Total. Pero. Hay también. Os quiero enseñar. Claro. Esta es la conexión. ¿Vale? Si hubiera un poquito más grande. Estaría bien. Pero. Cuidado. Esta resistencia. Yo la he puesto. Y con la resistencia. No me funciona. ¿Vale? La resistencia. Es por eso. Se escucha demasiado alto. Porque este altavoz. Que es muy pequeño. ¿Vale? Y también indican. El error. Que no hay que darle aquí. O sea. No hay que ponerlo así. Pero bueno. Ya seguiremos investigando. El caso es que funciona. Y una instalación mínima. Para tener tu MP3. Con tu altavozito. Y poder hacer su cosita. ¿Vale? Con Arduino. Me voy a poner esta imagen. Y os la voy a poner también. En GitHub. ¿Vale? Vale. Voy a hacerle punto hecho. Tin, 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 tin.